. Que lo prenda la tierra, que lo prenda la tierra, que lo fume y que mueva esa burra para acá. Que lo prenda la tierra, que lo prenda la tierra, que lo fume y que mueva esa burra para acá. Ready, go. Baila en fantasmas, baila en fantasmas. Cumbia, cumbia, bata. Que lo prenda la tierra, que lo prenda la tierra, que lo fume y que mueva esa burra para acá. Tienen tomar whisky, whisky, quieren tomar whisky, whisky, que le den cha cha cha. Tienen tomar whisky, whisky, quieren tomar whisky, whisky, que le den cha cha cha. Que lo prenda la burra, que lo prenda la burra, que lo fume y que mueva esa burra para acá. Y ahora bájalo con el whisky, 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 whisky. Y ahora sube de pasito y toma pam 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 pam. Bájalo con el whisky, whisky, whisky. Y ahora sube de pasito y toma pam 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 pam.